Yo soy Víctor, tengo 16 años y esta es mi hermana Lorena, que tiene 14 y tiene el síndrome de filamacdermi. Mis padres y yo normalmente ayudamos a mi hermana por las tardes, porque por las mañanas mis padres tienen su trabajo, yo tengo que ir al instituto, entonces mis padres han contratado a una terapeuta que le ayuda a ser más independiente, a desayunar, a vestirse, a asearse por las mañanas y luego por las tardes. Yo normalmente le ayudo a poner la mesa para que sea más independiente, ella pone los platos, los cubiertos, los vasos y luego después de cenar normalmente la acuesto yo siempre porque es con quien más tranquila se queda. Los fines de semana normalmente mi hermana tiene terapia con caballos los sábados por la mañana y yo tengo partidos de fútbol que van dependiendo de la hora, pero cuando no coinciden las dos pues mi hermana suele venir a verme jugar porque le gusta mucho ver fútbol y me anima mucho, me anima mucho a mi equipo. Pues Lorena y yo tenemos en común que nos entendemos muy bien entre nosotros, porque con mis padres suele estar muy nerviosa y tal, pero conmigo siempre está tranquila y entonces hace que pueda ocuparme yo de ella muy bien. Lo que más admiro de Lorena es que siempre está feliz, siempre está alegre, nunca tiene momentos malos y al final a los que más nos afecta que tenga la enfermedad es a nosotros, más que a ella, porque ella siempre está contenta y también me encanta como me mira a veces con cara de adoración a su hermano, que me pone esas miraditas y me vuelve loco. Únete al movimiento internacional de las enfermedades raras, muéstrale al mundo lo maravilloso que eres, tu ayuda, nuestra esperanza.